Hola YouTube otra vez, vamos a continuar con nuestra partidita 17 horas para el combate Claro, hemos cogido para ganar pastas, es que guay 12 para la 13 era, ¿no? 12 para la 13, ¿qué? No sé ahora mismo de qué me hablas Eh, ¿qué hago? ¿Me voy a mi apartamento? Voy a comprar, voy a comprar Va a durar, que bate, que bate Su edad, eso era, sí, 12 para la 13, sí, sí Tendría que entrenar o algo ¿Esto qué significa? Ah, tres días para el próximo entrenamiento O sea, para el próximo trabajo, ¿no? Pues vámonos a casa A entrenar Que no tener mi apartamento Gimnasio, joder Dale El 20 de agosto, ¿te falta nada? Pues nada, chaval, felicidades Pues a mí me vas a pillar de vacaciones No te voy a poder felicitar Muchas felicidades, pásatelo bien Y todo eso que se dice Ya que estoy aquí, dormiré aquí O comeré aquí Nada, entrené un pelín más ¿Qué los pillas, de verdad, Sparber? Sí, pero sabiendo lo que sea ahora, macho Eso sí que molaría Ah, gracias a ti, yo Yo el porvenir Pero vamos, que tú sabes que aquí No debería de venir Que este es un canal para mayor de 18 años Que lo pone bien clarito, ¿eh? Tramposo Joder Joder, ¿en serio? Ya hay un bizcocho de jocés Vale Vamos a zurrarnos con Este Para sacarle los dineros Va a ser palizón Either way Joder Joder, cómo lo hemos puesto en un segundo, ¿eh? No me ha tocado No me ha tocado un pelo ¿Habéis visto? ¿Lo habéis visto? ¿Lo habéis visto, no? Hostia, me ha dado esta pena, tío Me ha dado esta pena, macho Hostia Vale, vale 485 pavos Que era lo que yo quería Vale ¿Y yo qué es lo que estaba haciendo? Ya se me ha olvidado, tío Yo estaba haciendo algo Era súper importante ¿Qué era, tú? Comisaría La mierda de comisaría Todavía no nos toca ir Esto está, esto está ¿Qué me falta hacer? Al gimnasio de... Gimnasio de mí, ¿no? Espera, ¿cómo? Eso Pídele a Emmet Un cuerpo para Mick Vamos a hablar con Emmet A Emmet Pregunta por un cuerpo para Mick Emmet, ¿puedo pedirte un favor? Lo lamento, pero no puedo Estoy ocupado creándole un cuerpo holográfico a Mick Uy, eso es precisamente lo que te venía a pedir Espera, que ya soy Es evidente que estamos en un día antes Malditos viajes en el tiempo ¿Qué ahora? ¿Puedes viajar en el tiempo? Eso te convierte en una especie de dios todopoderoso Que pueda resolver cualquier problema sin esfuerzo Lo usa única y exclusivamente para comerse los yogures antes de que caduquen Es la primera regla de los viajes del tiempo Si es probable que nunca jamás volvamos a hablar del tema Vale, a ver ¿Qué le tenía que pedir a cambio del dispositivo holográfico? Se entrega unos chips PVP del gerente Hijo de puta, tío Al gerente de la discoteca Vale A ver si va a hacer eso Ok Pues voy para allá Tiene pinta que para qué termina hostias ¿Pero por qué? Si ya estás preparado al dispositivo Chicos, no me toques mucho las narices Podría convertirte literalmente en un yogur Entendido Me pongo en marcha Vale Pues antes voy a venir a comer y a dormir Porque si no me la va a liar Y luego vamos a la discoteca ¿No? A ver A la discoteca, pues Vamos para allá Soy un intruso en el canal Crece, coño Crece El gerente de la discoteca A ver Pues están estos dos sillotas aquí Jefes juntos Los yakuza Platón y el sopo A ver Vamos a hablar con el sopo Hola, al Gernon Te he traído unas flores Anda, gracias, tío Son preciosas Muajajaja Es sopo Es decir, gatito Bebecito Inutilito ¿Cómo te va? Buenas, estoy de maravilla La verdad La vida ha florecido Ahora tienes nuevos colores, hermano ¿En serio? Me alegra oír eso Sí, estoy trabajando En mi segundo disco de rap ¿Estás lanzando alguno? ¿Qué va? He decidido empezar directamente Por el segundo, ¿sabes? En fin ¿Qué puedo decir? Que tengas éxito Gracias, hermano Dale ¿Será este el yakuza? Entrega los chips PESA ¿Puedo hablar con el gerente? Por supuesto En esta discoteca Valoramos todas las críticas ¿Guardias? ¿Qué? No No tengo ninguna crítica Vengo de parte de Emmet Ah, vale Puedes darme A mí la mercancía Entonces ¿Eres tú el gerente? Entendido Ya me voy ¿En serio? No entiendo nada Pero ya le he dado Los chips O no se los he dado Los putos chips Sí, ¿no? Que vuelvo a hablar Con Emmet ahora Sí, cada vez Has tenido Trabajos más rentables Y tal Un científico loco Sobre la entrega Sí, sí Lo has hecho Por favor Gracias ¿Qué más da? Toma tu dispositivo Chao Perdona Es que ya es casi La hora del yogur Vale O lo dispositivo Para Mick Eh, Mick Te he conseguido El dispositivo ¿Estás seguro De que va a funcionar? Casi acabo reducido A yogur Para conseguírtelo Así que Más te vale funcionar Vale Probémoslo ¡Yey! Parece que funciona Hala Pasemos a la siguiente fase Tenemos todo lo necesario Para abrir un gimnasio Pero nos falta Una cosita de nada ¿El qué? Un entrenador Por chico ¿No era esto El entrenador? Claro Un viejo sin cuerpo Que te pondrá Cachas en un santiamén ¿Por qué no abrimos También una agencia De contactos? Este triste y solitario Hermitaño Te ayudará En contra de la borde De tu vida Alguna consultoría Para inversores Este viejo sin un duro Vale, vale Lo pillo ¿Qué quieres que haga Al respecto? Quiero que seas tú El entrenador Convértete en entrenador ¿Yo? Sí Tienes todo lo que hay que tener Chaval Eh, sí Genial Ya tenemos todo lo que necesitamos Para el gimnasio Incluso puedes mudarte aquí Si quieres Hay un sofá Una nevera Una máquina recreativa También puedes traerte Tu viejo equipo De entrenamiento De garaje Hay cosas que ya no son lo que eran No te preocupes No hay por qué tener No hay por qué tener Manos para ser humanitas Tu primera edición Comenzará dentro de unos días Te enseñaré todo lo que necesites Ok Y ahora Voy a ver si consigo Un par de alumnos Perdón, ¿eh? ¿Alguna pregunta? Como Sobre cuándo toca entrenar Ya te aviso yo Tranquilo Hasta luego, chaval Vale Pues vale Hasta luego Y mañana contra este No sé yo, ¿eh? Esto está arriba Vamos a unos casas A entrenar A ver qué pasa Ah, que ya no lo tengo aquí Antigua casa de Mick Vale Ah, mira Y no la había arreglado, ¿eh? Te la arregla gratis Yo esta no había llegado a arreglarla Eh, pues tira Vale Lo vamos a intentar otra vez ¿No? Tres días Pero mira Me voy a cambiar la build ya, ¿eh? Me la voy a cambiar Estas a lo mejor Si las dejo o no Pero necesito No perder tantas iniciativas Es que vamos a poner Cien vientos Mejor dejar Cien vientos Y dejar una y una Muy fijado El ataque Tiene una pequeña probabilidad De empujar al enemigo Es verdad Que aumenta el daño 5% Si el oponente Es incapaz De bloquear Es que iba A ver Cómo se da Y ahí Iría con estas Nada más A la primer round A ver Le bajando la energía Va a entrar Dos días Curra Músculo de plinero Tampoco voy aquí Tirando cohetes Me subo uno de fuerza Es que no quería Pero Sí Pero es que No los Esa es la build Que me he hecho Tengo muchos Me he mejorado bastante Con los pvps Hasta donde he podido Y aquí Tengo nevera Vale Saludos Adiestrador Bueno ¿Soy adiestrador o entrenador? Guipeal Muchísimas gracias Hombre Por el apoyo Muchas gracias Te digo la verdad No tengo ni idea Soy demasiado viejo Y estoy demasiado muerto Para que me importe Bueno ¿Y ahora qué? Supongo que Te llamaré Simplemente chico Me refiero al entrenamiento En sí Ah claro Tus primeros alumnos Te estarán esperando En el gimnasio Vale Eso es Hora de empezar El entrenamiento O el adiestramiento Bueno Lo que sea Empieza el entrenamiento Ok Para empezar Probemos el equipo Esto funciona Igual que lo de los polines Genial Ah Y el aroma Sudo en el aire ¿Puedes olerlo? No No exactamente Pero un buen entrenador No huele el sudor Con la nariz Lo siente en el corazón Vale Sigamos Ven aquí Acércate un poco más Vale Da tres pasos Hacia adelante Gira Gira A la izquierda Da tres pasos más Por fin Ahora Practiquemos los movimientos básicos Practica Ya Puñetazo No hombre No ¿Por qué eso? No Pero no olvides No olvides que tú puedes dejar Tu lado propio entrenamiento Para enseñar Hay que dominar Para avanzar Tendrás que mejorar Tus habilidades de combate Y hacer mucho ejercicio El entrenamiento De completará Al llenar la barra Al mínimo ¿Vale? No obstante No bastará Solo con trabajar duro También tendrás que Hablar con los alumnos Sin mantener tu reputación Esta es tu reputación Entre el alumnado Habla con ellos Para aumentarla Oye que guay Y estos son tus progresos Generales de entrenamiento Ok Se va a ir dando A medida que completes Sesiones de entrenamiento Entendido No obstante También te influye Tu reputación Entre los alumnos Así que no ignores esa parte Vale A entrenar Tienes hasta las ocho Para demostrarles que es capaz Claro que sí Joder Buena suerte chicos No voy a poder terminar Se acabó el entrenamiento A ver Buenas tardes caballeros Primer directo que te pillo Tienes su Amazon Prime Muy bien ganado Muchas gracias tío Vale Has terminado tu primera Sesión de entrenamiento ¿Y qué me han dado? Han sido los mejores Resultados del mundo Pero está bien Para ser tu primera vez Ya te has referido A tu cuenta de cuota De entrenamiento Tendrás otra sesión De entrenamiento Dentro de dos días Saberé cuándo Se acerca ahora Hostia El mismo día No puede ser tío El mismo día Que el combate No gracias a ti Ayudar a unos chicos Puede parecer poca cosa Pero te aseguro que A veces las pequeñas cosas Permiten llegar muy lejos Ok Yo puedo entrenar aquí Claro Ahora si quiero Estás muerto de hambre De sed y de todo Pero Ya dormí En cuatro días Tengo que ir a la comisaría Dar un poco No Ya no me hace falta ir a casa Ahora si Me voy con energía Así Ah tengo que hacerlo Comisaría A toda hostia Venga A patrullar Ah no 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 Que tenía Para para ¿Por qué no puedo salir? ¿Por qué no puedo salir? Que se me ha olvidado socializar Pues esto es imposible tío No me da tiempo Me he quedado Ay ¿Por hambre? ¿Por hambre? No sé si me va a dar Toda asura pero A ver Bueno 165 de pasta Podría ir a mañar el combate Ok Uf Mira mi felicidad Agente ¿Me recibes? Que pesado este Alto y claro Te mereces una reprimenda Tienes que trabajar más Fíjate en la barra de progreso De tus labores policiales Te indicará Cuando acabará tu turno Como mínimo Deberás cumplir Con tus labores básicas Las calles necesitan patrullas Agente Y para el papelero Hace falta pues Alguien que lo rellene Además la corporación Necesita gente valiente y leal Que cumpla con su deber Sin registrar Venga Nos vemos en la comisaría Can si no Es normal No escuché nada De un oído Ok A ver Y ahora Tengo que hacer algo Para divertirme No sé qué Ay me voy andando Sofá de relax O sea que bueno eh Que bien relaja esto A dormir Si no Vale Que dan nada 12 horas para el combate ¿Qué puedo hacer? Me voy a ir al gimnasio Apenas que no me va a dar A ver Espera Que es que Tengo esto desactivado Hace un montón Eso me da más Más cheto A la hora de Vamos Venga Perfecto Vale Llévate acá Comer Tengo que ir a comprar Dormir Déjame mirar A ver Aquí no era Aquí Ah no Joder Estamos tontos Aquí Huracán Solificador de ataque Probabilidad 70% De hacer retroceder Al enemigo Tengo la probabilidad De empujar al enemigo Bueno Es un poquito más de energía Consumimos El pendulo Le voy a dejar Todo lo demás Energía Este y este Venga Voy a quitar 7 energía Es que es un poco Ñorre Vamos Que si no A ver No, no Divirtiéndome no Es que tengo mucho sueño Zendrak Pero no es eso Divirtiéndome si me estoy divirtiendo Macho Tengo mucho sueño Siempre tengo mucho sueño Pero hoy especialmente Venga va Y ahora simplemente Vamos a entrenar Un pelín Hasta irnos Esto me sube La felicidad Hacer este A lo mejor Tres horitas Voy a poner aquí A ver Métete para acá Un poco Yo creo que ya, ¿no? O más Bueno, venga Va Tío Come Esto es una estafa Haz Más de esto A ver Ahora tenemos un combate Muy difícil Para, para, para Muy, muy, muy difícil Vamos Y ahora la movida es Quitar a lo mejor Uno de estos Y meter patadón Supremo Y luego irlo subiendo Este me va a joder Es que me va a joder Se luce la energía del enemigo En uno Es que me quita energía Este cabrón Pero bueno Modificador de bloqueo Tras realizar un bloque con éxito El oponente puede perder La iniciativa A luchar A ver Este tío Me estoy comiendo la energía Yo, ¿eh? Bueno Vamos a cambiar Este 100 vientos Por un 1000 vientos Aquí Ah, ¿qué pasa? Voy a poner este Una iniciativa Dice No, voy a dejar como estoy A ver Una rincona Ah, nuclear No funciona así el juego, tío O sea, yo no tengo una build No tengo nada desbloqueado Del rojo Eso no funciona así Tú tienes que tirar una senda u otra Eso es la senda azul Imposible, ¿eh? Si es que da igual ya lo que haga Ya he muerto otra vez, tío No soy capaz de pasarme a este tío En serio Tengo muchísima más iniciativa Que él Ya me ayuda todo, tío Ya me ayuda todo, tío Ya me ayuda todo, tío Hola, cara Hola, cara ¿Cómo estás, tía? Es que no sé si full con todo o todo, ¿eh? Pues la patada alta Sin más Es que Me puedo quedar sin iniciativa Muy rápidamente Me voy a quedar sin energía Es el problema Hasta los huevos, ¿no? A ver qué pasa No Dale tú Dale tú ¡Mongolo! Pero si es que no le pedo Es que es ¡Mongolo! Hasta los webs Eso es Yo también Venga ya, tío Puto inútil el Menda, ¿sabes? Vamos Esa es mi cara de confianza, hombre Buah, tío De verdad, ¿eh? Se me quita la gana de jugar El tronco, no me jodas A dormir Luego nos va a Dulaque Y ya veremos Luego a entrenar, vamos Muchas gracias por la subcara, tía Una alba dura que primero ¡Ay! Tengo un poco de calor, macho Un poquito Voy a comprar una cinta A ver si me desbloqueo algo importante Muchas gracias, ¿verdad? Calla 400 es la siguiente Pero vamos a ver Espero que es sucia rata Sparber Muchísimas gracias Tronco, tío Muchas gracias Gracias por el apoyo Después del robo Que nos ha hecho la La computadora, ¿verdad? Cabrones Qué cabrones Joder, que si dolió, tío No me jodas Es que ha sido Venga ya, hombre, ya Un robo Ha sido un robo He decidido unilateralmente Que declarar ese combate Nulo, no válido Tengo que echarle un combate A alguien para ganar pasta Y luego otra vez Joder, esto se va a hacer Interminable así No me jodas Vale ¿Qué iba a hacer yo? ¿Qué iba a hacer yo? ¿Qué iba a hacer yo? Sí, volver a casa Y entrenar un poco Tengo una cosa Haciendo sesión A ver Que no me lo puedo creer Pero bueno Venga, contra este Ya para acá Dentro de nada Tenemos que entrenar aquí A la peñita 18-21 Venga, vamos Sigue, Pial Es que ha sido mala suerte, tío O sea, es mala suerte Lo que ha ocurrido ahí Vale, para De para acá No te voy a explicar Ahora todo el sistema de combate Porque no me apetece A ver si hablamos tranquilamente Calorazo, ¿qué hace? Madre mía Aquí no Aquí la verdad que no Me voy a ir a vacaciones A España el viernes Y ahí sí que va a pasar calor Venga, vamos a hacer esto Anda Estamos esperando Comedme los huevos No soy subnormales Venga, ahora un poco de esto Alta, alta Venga, cabrones Ahora He hecho coger y este Ah, que era la misma Vale Vamos a hacer esto Ah, pero si no socializa Hostia, tío Tengo que hacerlo siempre al principio Y no lo he hecho, ¿no? Que se me olvida, pisha Que se me olvida, tío 113 Y se acaba un entrenamiento Más charla, charla Buenas, Mike ¿Qué ejemplo crees Que les está dando a los chicos? Te están observando Desde que entras en el gimnasio ¿Y qué es eso? ¿Qué es lo que ven? Ven a una diestrador Haciendo el tonto Ahora eres un modelo De conducta diestrador Por si lo has olvidado Te lo repito Mejora tus habilidades de combate Y haz mucho ejercicio Fíjate en esa barra De progreso Que ya, hombre El entrenamiento se completará Al llenar la barra La barra del mínimo Que ya, que ya Que sí Que ya me lo he explicado Venga Cómeme los putos huevos Venga Que sí, que sí Es un normal Es que se me olvida Curro Se me olvida, tío Esto sí que cancha Los entrenamientos, ¿eh? Y a sobar, pues Que es lo siguiente Trabajo de policía, tío Pero si no me da la vida, tío El problema El problema es, tío Es el que te hace perder La iniciativa Es lo que ha pasado De una vida Que hace perder La iniciativa Vale, a ver Yo he puesto Combate ese Sin necesitarlo Porque haciendo estos curros No necesitaba hacer Bueno, da igual Sí me gustaría Recuperarme la vida Es que Joder Vamos a entrenar Venga, entrena Relájate Relájate Escocés Va a parar Y tengo que ir A la comisaría Me voy andando Si acaso No, tengo que comer Mierda Venga Primero socializar A ver si conseguimos una Aunque sea, ¿no? Vale ¿Por qué se me ha parado? Esta vez sí parece Que lo vamos a conseguir, ¿no? Sí que lo parece Menos mal La primera vez Que lo hacemos Un macho Y se acabó La luz del sol Dale Dale que tenemos Este Bien Sí señor Por primera vez Cinta con Henry Cinta con Henry He pillado uno de estos No tengo Me va a morir De hambre Bueno, pues sí se puede hacer Igualmente Cinta nueva Han encontrado Una cinta nueva Venga ¿Quieres echarle un ojo? Claro Claro Vamos allá Vamos allá Y a ver qué nueva sabía Desbloqueamos Porque esto es lo importante Este es que es el puto core Oye, pues el Baldur's Gate Tío Lo jugaremos Cuando se haya pasado Toda la moda Que es que Está Todo el mundo Jugando Baldur's Gate El juego más jugado ¿No ha batido Todos los récords De Steam? ¿No es el primero Con el mayor pico De jugadores simultáneos? Buka U3 Muchísimas gracias Por los 37 mesazos 41 en total Hostia Que no lo he oído bien Buena es mi manco favorito ¿Cómo estás? Emuñonado Muy bien, tío Starship Troopers Starship Slimer Se lo llaman aquí Starship Troopers Sí señor Vale Vamos a ver Qué nos anda El único limo bueno Es el limo muerto ¿No te parece Que eso suena un poco rosero? Sí Puede ser Un poco xenofóbico Claro O sea que Ni siquiera intentaron Intentaron negociar ¿Por qué los limos No pueden hablar? Ni siquiera preguntaron Vale A ver ¿Estás bien hijo? El dolor está en tu mente Se consume menos corazón Tras un combate Vale Ejercicios peligrosos Se entrena como si Fuese La de ellos Los tonos se recuperan Más rápido Durante los entrenamientos Y espera lo mejor Y le doy mejor Recuperas más Con el entrenamiento Este Ok Vamos a casa Es lo siguiente Al combate con el pollo Este Se mantiene ocupada El juego No comí uno de más Porque soy gilipollas Venga Vale Vale Ahora dentro de un poquito Vamos a jugar Un ratito Pues es que estoy Extra mega Cansado Extra mega Pero vamos a jugar Aunque sea un poquitín Al otro Para quitarme el monillo Anda Lleva al caballero oscuro En el verso de la canción De Defcon 2 Grande referencia ¿Cómo? Lleva al caballero esco ¿El qué? Y peal No me he enterado Tío ¿Qué verso de Defcon 2? ¿Dónde? ¿Qué? A mí me flipa Defcon 2 Vamos a dormir Combate en nada Space Haven en oferta ¿Tú lo jugaste? Me hace la pena Ah, cuando yo lo jugué Tenía muy poco contenido Acaba de salir en Early Pero de eso hace años Plural Ah, si es que no lo sé Si le ha metido más contenido Estaba bien, ¿eh? Todo lo que te sé decir No lo he jugado desde entonces En el directo La frase que tienes puesta Debajo Ah, sí, sí, sí Es de Eso es de Defcon 2 Sí, 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 sí Golpea tus nudillos Con mis morros Es la hora de los manporros Quedan tres putas horas, tío Vamos para afuera Entremos un pelín más Gimnasia Vamos a este pelín Y a luchar Cambia Esta patada alta Vamos a reventar Al pobrecito mío Además que injusto Uno mucho más fuerte que tú Te dice que te pegues contra él Y le tienes que pagar Para pillar O sea, es como Defcon 2 son buenísimos, tío Ahora Coprofagia también está muy bien Comer de lo comido Beber de lo bebido Abriendo esa despensa Que es el intestino Tu esfínter dosifica La ración diaria Cuando llega al rancho Te avisa la almorrena Lávate el ojete Después de comer Y enjuaga tu cepillo En el bidé Prepara ya la lavativa O mañana No habrá comida Porque se respeta A los vegetarianos Y a los coprófagos Nos llaman guarros Coprofagia Es que puedes comprarle Otras máquinas Para ese gym A los rusos ¿Pero qué quieres decir? ¿Mejores? Buenísima, tío La escóndese es muy buena Mi canción favorita Es La que le da nombre Al sexto asalto ¿Cómo se llama, tío? No me sale ahora Si es que tengo un día No he dormido prácticamente nada El día Ultramenia Gracias Sí, eso es Ultramenia Has nacido En Ultramenia Y te morirás De asco Bordando Con tu tedio Su bandera El día de la bestia Está bien Pero Hay que hacer Mucho mejor Eso La de Poco pan y pésimo circo Otro temazo Poco pan y pésimo circo Los mártires del rock and roll El cuarto Bueno El quinto Y el sexto Son los mejores Discos El quinto Y el sexto asalto Ahora sí que tenemos que No me rayes el coche No El coche no Que no sé qué hacer, tío O sea Tengo que apuntar Dentro de 13 horas Tenemos Gimnasio Yo te escucho encantada ¿No te imaginas? Electrocutarse A cambiar una bombilla Suicidarse Sin mirar la primitiva Ahogarse en la piscina Ve un barco Y desnucarse En la bañera Fornicando Castigo divino A la zoofilia Pasión que aplasta Una roca Se ensina Joder, qué grandes Me acuerdo yo Yo era un mico Me ponía A toda hostia La música Mientras jugaba El Mario Kart De la Nintendo 64 Después de clase Tendría yo Que sé 15 años Me flipaba Que son muy cansinos Tengo 20 llamadas Perdidas de teléfono Y móvil Lo de España Es una exageración Es que España Es un puto timo En todo, tío Yo es que de verdad No lo puedo soportar Vamos a apuntarnos Primero aquí Lo voy a intentar Otra vez Contra este señor Vale Sé que soy muy superior A él Y faltan 6 horas O entreno un poco más Bueno, no, no Métete a dormir Métete a dormir Pues yo creo que Se va Se va Se va a las 6 horas ¿No? No 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 Tiene otro tanto Me pasa la protección De datos Por el forro Pero los puedes bloquear ¿No? Así que estoy listo Los putos Un poquito Un poquito por aquí Solo un poquito Venga Pues vamos a entrenar A patada alta Venga Claro Claro Ese es el tema Conseguido Prueba superada Y ahora Y ahora pues Máquinas Y luego tengo De lo otro Venga A ver Hambre ya Tampoco tengo Hambre 260 pavos Está bien Ahora me quiero ir A la adora Que de Apu Comprar comida Comer bien Un momento Porque estos Ya no los estoy usando Nunca Me voy a comprar Sándwiches de estos Y me voy Para la Siempre me voy De inercia No A la otra casa Pero Ahora si deberías Pillarte la máquina De agilidad Que tiene algo De colchón Pero que la tiene Este O que A ver El Winchun Que da esto Y esto Está en lo suyo Saco de boxeo Que da Energía Y agilidad Esta No la necesito Va a pillar esta Por ahora El Winchun Volvamos Ahora si Ajá Vamos a comer Esta música Ya me gusta más Va a ser mucho más Ocholtera Ah aquí estás Tengo algo para ti ¿De qué se trata Mick? Entre toda la basura He encontrado Unas cintas viejas Y sospecho Que una de ellas Podría ser Mi despedida Soltero No sabía que estabas Casado Mick No que va Tan solo Engañar a mis colegas Para que montara una fiesta Quiero decir Que fue una noche legendaria Que si estuve allí Junto Con todo el Club del Puño Incluido Tu abuelo Pero Menuda noche salvaje Fue aquella Si hubiese tutoriales Sobre cómo montar fiestas Sin duda Nos dedicarían Todo un capítulo Bueno A mí que estoy deseando verlo Pero ¿Qué? Ninguna de esas cintas Tiene etiqueta No sé cuál es cuál Bueno Pues te iré dejando Una cinta De cada vez Puedes verlas A ver si encuentras La mayor fiesta De la historia Me apunto Ok Tengo que encontrar Esa cinta Como sea Seguro que contiene Información sobre mi abuelo Ok 11 horas Para currar Si es que esto No es Madre mía Pues vamos A entrenar Winchul Ahí hay Si si no no Si Con la máquina Que compré La elijo Yo no te preocupes Vamos a parar un momento Porque tengo que descansar Y va a empezar ya la jornada No me da tiempo Luego de hacer las cosas Y empezó Y yo aquí descansando Si es que Me ha calculado A ver Venga Primero socializar Y luego trabajar Venga Ok Esto es de tiempo Mal gestionado Soy un mal gestionador De tiempo Literalmente Hambre Y para esto Me he comprado yo Mis Sanguchitos ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Pero qué pasa? No entiendo ¿Por qué no me deja? Ah Porque no da tiempo A la hora Por la hora ¿O qué? Vale Lo hemos conseguido aquí También me ha servido Y 214 pavos Muy bien Muy bien Y ya estaría Y mañana combate Muy bien Pero vamos a terminar Aquí el episodio de hoy Youtube Un besito Youtube Hasta el próximo vídeo En el próximo video No entiendo